bueno bien la verdad que las sensaciones cada día que pasa son más buenas no se me van pasando un poco el dolor pero bueno yo si la molestia no va más y el míster decide ponerme jugar se puede decir que si no si el equipo para mí tratado el lazo y te soy sincero me paro a recuperarme yo mirarme en mí mismo no pero bueno el equipo yo creo que bueno tanto yo cualquier compañero tenemos el momento de arriesgar todo lo que tengamos y mientras pueda correr y ayudar al equipo voy a intentar hacerlo conmigo no va la presión y eso de la presión me río cuando la gente se pone a pitarme a mí me hace gracia porque contra más piten a mí la verdad que un pito me entra por un oído me sale por otro yo la verdad que la presión vengo donde vengo soy donde soy la presión para quien quiera tenerla yo creo que un futbolista no tiene que presionar tiene presión en un partido si sabes controlar la sabe te piten o no te piten eso de la presión para mí una simple tontería bueno yo creo que el equipo tiene que crecer conmigo conmigo sin mí el equipo no puede depender de un futbolista yo creo que el equipo son 23 o 25 futbolistas una plantilla tiene que estar hecha para cuando uno falte el otro lo haga igual o incluso mejor y yo creo que el compañero que lo estaba haciendo por mí lo estaba haciendo bien sí claro yo creo que el equipo en cada situación hay que jugar con la con la ansiedad y con todo no lo que se te pueda poner a favor en contra tenemos a favor que ellos si no ganan saben que un varapalo para ellos porque vienen de ganar algunos partidos y están con la moral muy alta tenemos que saber a qué jugamos a esperarlo a crear nuestras ocasiones y sobre todo a aprovecharla no para ponernos por delante en el marcador entonces sería todo mucho más fácil vamos a ver vamos a ver